Y les tengo varios chismes, pero no sé si contárselos, se los cuento Ay, no sé, quizás después se los cuento Eso que ustedes vieron por ahí es mis pies, que miren qué inflamados están ¡Dicen que borre eso! ¡Ni muerta! ¡Mis amores! ¡Bienvenidos a un vlog! Como saben, estoy en la República Dominicana Y bueno, hoy les voy a estar haciendo un vlog un poco pequeño Pero quería que vieran cómo es una tarde conmigo Me voy a ir de playa Miren, como pueden ver, tengo puesto este trajecito, mis amores Porque desafortunadamente hace como unos 5 días me estuve requete quemando En fuego yo Y tengo esta espalda que no me puede dar ni una onza de sol Me da una onza de sol y ahí mismo quedo frita Así que nada, me voy vestida con este traje así como que un poquito como si voy a salir Pero no, es de este material de traje de baño igual ¡Buchi! Díganme, con esto es con lo que yo cuento para irme para la playa ¡Buchi! ¡Vámonos! Soy una princesa Les cuento que también están conmigo Liliana y María Que ustedes están ya cansadas de verla, ellas son de mis mejores amigas Están mis sobrinos, está mi mamá, está mi papá Ahí está toda la familia, y toda la familia obviamente tomamos las medidas para estar juntos Todos tenemos hechas nuestras pruebitas de el coronavirus Así que nada, seguros y viajando porque mis amores tenemos que adaptarnos a este nuevo normal Les cuento lo que me llevo Miren lo que tengo puesto, ¿se acuerdan de las chancreticas de Gucci? Ya las tengo puestas Les cuento, les cuento, les cuento, les cuento Tengo rayado el... El contador El contador Miren lo que me llevo por aquí Déjenme mostrarles todo lo que llevo en mi cartera Miren quién está ahí, mi sobrino Cosas que llevo Puchi, estas patas tuyas no se ven sexy en mi video Miren lo que traigo por acá Aquí está este kit, que es de Super Club, que me encanta Que es donde tengo mi bloqueador También tengo un brillito Tengo esto que está por acá Por ahí está mi mamá gritando que nos vamos para la playa Mírenlo ahí, es un bálsamo también Por si no quiero tener el brillito, pues me pongo ese Esto es lo que me estoy poniendo en la cara ahora mismo Que me ha salvado la vida, mis amores Por aquí tengo mis medicamentos ¿Se acuerdan de esto? Se los estuve mostrando en mi Instagram Y bueno, por aquí guardo mis medicamentos cuando no estoy en la casa Pues me lo llevo conmigo Por aquí están estas gafas, mis amores Que las he amado, no se las he mostrado Creo que ya me saqué una foto con ellas Pero bueno, para que me las vean puestas Ay, esto con un amor es tan difícil, mis amores Yo las voy a lograr Yo las voy a lograr Ok ¡Tarán! Tiene como unos areticos en los lados Lo más gracioso es que ¿Ves? Lo puedes poner aquí o lo puedes enganchar aquí Cuando yo las compré, las tenía enganchadas aquí Pero bueno, ahora yo se los enganché más para adelante Se está usando muchísimo esto de las gafas alante Miren cómo me queda Miren cómo me queda Ay, yo lo encuentro súper, súper interesante Porque como no tengo puesto aretes A mí me da mucho miedo ir a la playa con aretes Porque tengo miedo que se me pierda Así que esto me vino como anillo al dedo Como ven, ahí tengo puesto una de las cintitas de Mila Mila Estas son las Alice Las tengo intrinzadas en el pelo Pero bueno, ahora no me voy a poner los pezuelos Porque tengo puesto los de ver Si no, no veo nada Seguimos revisando Aquí adentro tengo esta bolsita Y en esta bolsita, si no mal recuerdo Creo que tengo puesto un dinero Aquí está mi rosario Ustedes saben que yo soy súper devota del rosario Así que bueno, aquí va conmigo Normalmente hago el rosario como a eso de las 7 o las 8 de la noche Y como estoy yendo tan tarde a la playa Pues a veces me coge la playa Y bueno, ahí también lo llevo Obviamente una mascarilla Aunque en la playa no te la piden Pero ahí la llevo Me falta una botella de agua Y una toalla Más nada ¡Napoleón! ¡Un amor de mi vida! Miren quiénes están aquí Marí, no puedes ir a la playa con mamá Porque no te dejan entrar ¿Por qué no me dejan entrar mamá? No dejan entrar Bruno debe estar durmiendo mis amores Déjenme ver qué flotador me llevo Mis amores, aquí faltan todavía varios flotadores de los míos El otro día me tomé una foto con ese No sé si ya se las puse en Instagram Pero creo que hoy me quiero llevar Hoy me quiero llevar Hoy me voy a llevar este Este que está demasiado hermoso Y de allí, de esa cesta que ustedes ven por allá Voy a tomar una toalla para llevar Por aquí pueden ver nuestros medios de transporte Acá en Punta Cana Tenemos tres carritos de golf, mis amores Pero ya mami y papi se fueron Y miren lo que dejaron Las bolsas de las demás toallas No importa, yo me las llevo en este que está por acá Son carritos eléctricos, mis amores Y miren qué linda se ve mi casita desde acá Déjenme sentarme en lo que espero a Puchi Les cuento un poquito sobre el resort donde yo vivo, mis amores El resort ya tiene sus buenos añitos, déjenme decirles Y hay de todo Hay hoteles, hay lagunas O sea, es increíble Estoy pensando en estos días hacerle un vlog de un día de mi vida En nuestro resort para ver si a ustedes les gusta también Aquí entre nosotros, hace muy poco Kim Kardashian se estuvo quedando por acá Cuando estaba arreglando lo de su matrimonio ¿Se acuerdan? La pelea con Kanya Que si Kanya es bipolar Que si lo querían encerrar Todo ese chisme Y adivinen dónde fue que vinieron a arreglar su matrimonio Acá a mi resort Y se estuvieron quedando Ay, creo que fueron como a tres o cuatro casas de aquí Y les tengo varios chismes Pero no sé si contárselos Se los cuento Ay, no sé Quizás después se los cuento Miren cómo va el carrito Ahí adelante vamos Puchi y yo Ustedes pueden creer que yo soy la única que está a tiempo en esta casa Mis amores Hemos llegado a la casa club De donde está nuestra casita La playa por allá Miren por acá Este bar se llama Mares Eso que ustedes ven ahí Es un horno de pizza Y van a ver unas pizzas más ricas que van a salir de ahí Por ahí está mi familia Y déjenme mostrarles ahora mismo Miren qué rico está esto por aquí Porque tiene unos swings Unos columpios Estos son mis sobrinos Por aquí acaba de llegar mi bebida María, tú puedes sacar tus bellas nalgas de mi video Mis amores Yo me pedí un... ¿Qué fue lo que me pedí? Un April Spitz Creo que fue Y esas borrachas que están por allá Se pidieron una piña colada Con alcohol, obvio Eso que ustedes vieron por ahí Es mis pies Que miren qué inflamados están Dicen que borre eso Ni muerta Miren qué pelota más linda tiene tía Mino ¿Qué pelotica tú eres de tía? Yo les digo a ellos Que ellos son mis pelotica 1 Que es mi sobrino Robertico Pelotica 2 Que es mi sobrino Daniel Y mi pelotica número 3 Que es Alejandro Pero decimos Mino Mi amor ¿Tú quieres ir para la piscina? Vamos Les cuento que al final Terminamos en la piscina Porque estos gorditos que ustedes ven por aquí No les gusta mucho la playa Así que nada Complaciendo peticiones Daniel ¿Dónde yo te vea? Esto de cuidar niños No es nada Tarea fácil Pero bueno Nada Nos vamos Nos vamos para la piscina Porque yo tengo A un pollito en el agua Mis amores Y por aquí llegó La bebida de la casa La bebida de la casa Es una piña colada De chinola Parcha Maracuyá Fruta de la pasión No sé cómo tú le llamas Pero es eso Es una piña colada Sin piña Pero creo que tiene crema de coco Jugo natural De parchita Maracuyá Y creo que tiene un poquitico de limón Y se le puede echar también Este licor malibú Se le puede echar también Pero este es virgen Totalmente virgen Me voy a la piscina un ratito Ahora los veo Miren qué bueno Esto que tengo por acá Esto que tengo por acá Venía incluido Con el mega grandote Ese que ustedes ven Por allá Donde está mi sobrino Y bueno Esto es mis amores Miren Ahí se ponen Las bebidas Y aquí se pone No sé La comida O algo así Ustedes han visto Estas fotos Desde Bali Que la gente se pone Como que El desayuno En la piscina Pues esto es lo mismo Pero inflable Me voy a tomar esta bebida Mis amores Y aquí estoy En el mismo lugar Donde empecé Este vlog Ya me bañé Y aquí estoy lista Miren me estoy de Louis Vuitton Completa Ya estoy lista Para ir a cenar Y después de cenar Seguramente voy a ver un Hola mami ¿Qué haces en mi vlog? Mira que linda Pero bueno Después de cenar Seguramente me voy a ir A ver un capítulo De Once Upon a Time Que todavía no he terminado Así que por ahora Les mando un beso Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Ciago! ¡Ciago!